Muy buenas noches a todas las mamitas que están conectadas, agradezco que me confirmen si el volumen está bien. Bueno, entonces de verdad que es un inmenso placer para mí estar conectada con todas, con todos ustedes en este día tan especial, día el que se celebra en el mundo entero un rol muy bonito, un rol muy especial y una súper responsabilidad como es el ser mamás, quizás ser tías, abuelas y te doy la bienvenida a este taller muy sencillo sobre liderazgo espiritual. Vamos a compartir una serie de herramientas muy sencillas y sobre todo desde la experiencia. Mi nombre es Irene González, yo pertenezco como voluntaria a Brahma Kumaris hace 12 años junto con mi familia y son muchas las experiencias maravillosas que hemos vivido, las oportunidades maravillosas que se nos han brindado por practicar un liderazgo espiritual y hacer servicio. Entonces, liderazgo espiritual en la familia de hoy. Sabemos que en este momento todos absolutamente desde lo individual y lo colectivo estamos viviendo una serie de cambios, cambios que maravillosos y quizás tú ya los venías trabajando a raíz de un liderazgo transformador, pero que en el momento actual nos hemos visto abocados a replantearnos una serie de valores, de virtudes, de cualidades que tenemos nosotros los seres humanos. Y fíjate que a nivel familiar quizás se nos han movido muchos aspectos, ¿sí? Nuestra sensibilidad, vemos como en el tema del teletrabajo estamos en casa cumpliendo una infinidad de roles, pendientes de las tareas de los hijos, del trabajo y nos hemos visto un poquito como cuestionadas frente a eso. Así que a través de este espacio la invitación es a que revisemos un poquito, pero definitivamente la persona más importante somos cada una de nosotras. Y en esa medida en que nos regalemos un espacio, yo lo llamo para tomarte, echarte una canita al aire, hacer actividades que permitan que ese ser interior que vive en nosotros siempre esté bien fortalecido. Y de esa manera pues proyectamos un liderazgo más consciente, un liderazgo inspirador. Y yo quisiera preguntarles ¿a ti quién te enseñó a hacer mamá, papá? Y muchas de nosotras nos hemos hecho ensayo y error. Y quizás venimos también con unas pautas, con unos modelos mentales de lo que cada una de nosotras vivimos en casa. Pero si tú has hecho un alto en el camino y has revisado quién eres tú, para qué estás acá y de qué manera el rol de mamá ha servido para ese proyecto de vida, esa proyección que rico, maravilloso. Solo en esa medida somos más conscientes de practicar un liderazgo más inspirador, inclusive con la posibilidad de cambiar la generación. Entonces, qué rico anotar en este cuaderno de autoprogreso qué modelos quizás sigo repitiendo de lo que mamá me transmitió, lo que los abuelos le transmitieron a ella y lo mismo con la línea de la familia paterna. Y en esa medida pues cambiamos los niveles de conciencia. Fíjate que quizás creciste en un ambiente a veces donde papá y mamá pues trataron de darnos lo mejor. Pero cómo con sus comportamientos nos infundaron un poco de inseguridad, un poco de miedo, un poco de, por ejemplo, a nivel de dinero, el temor con la escasez, quizás algunos de no sentirse tan merecedores, perdón. Entonces, en esa medida en que yo hago un alto y reviso mi conciencia, perdón, mi conciencia mejora. Entonces, la conciencia tiene que ver con esa parte sabia, con esa parte más elevada que vive en cada uno de nosotros, ese intelecto conectado con la sabiduría, con la parte espiritual que permite que seas guiado, guiado hacia un camino que te genera a ti paz, tranquilidad. Yo recuerdo hace muchos años con la hija menor que pues ella fue mi gran maestra. Ella me sacó definitivamente como de esos cánones, de esos lineamientos que yo como mamá venía acostumbrada con la hija mayor y con mis sobrinos, con mis hijos porque pues lidera una fundación y no solamente hay dos hijas de sangre, sino alrededor de 14 chicos. Y como me fui dando cuenta que ella venía con un molde totalmente diferente y me, yo siempre digo, ella me dio como una patadita y me hizo cambiar totalmente, me cambió los esquemas y me llevó a comprender que por ejemplo a nivel educativo el estudio no era lo más importante. Me llevó a, me enseñó a colocarme a sus 12 años de edad porque era muy complejo y fue maravilloso el cambio que yo hice gracias a ella y eso permitió que hiciésemos un proceso de perdón porque la relación entre las dos era muy fuerte. Ahora somos muy buenas amigas. Entonces yo te invito a que si ya veo que casi todos tienen hijos de los que están conectados. Lo que hicimos, lo hicimos con el nivel de conciencia que teníamos. Sí, o sea, ya dejar quizás eso, quizás no fuimos muy consentidores. Esa fue la información que teníamos y lo que importa es lo que podemos hacer y complementar de ahora en adelante. Esa es la invitación. Bueno, entonces, ¿cómo practicar ese liderazgo espiritual? Sí, entonces recuerda que es importante que contemos con un cuaderno, yo lo llamo ese cuaderno de autoprogreso, ese cuaderno de coaching aquí con mis chicos de la fundación porque lidero la Fundación Sin Niñas de Amor y aquí hacemos un trabajo muy bonito en un proyecto de niños y jóvenes y líderes por un mundo mejor. Muchos de estos chicos, de estos jóvenes han tenido intentos de suicidio y por aquí más adelante voy a estudiar un poquito la voz porque a veces cuando caemos en comportamientos y valores no muy claros, cuando no tenemos muy en claro ese rol espiritual, social, a veces se generan unos comportamientos y unos ambientes pocos favorecedores para la salud mental emocional de nuestros hijos. Entonces, en ese cuaderno, si generalmente con mis chicos, yo lo primero que los pongo a hacer es un dibujo, un dibujo de su familia y ojalá un dibujo con la mano contraria. Cuando hacemos un dibujo con la mano contraria, permite acceder acá a estos compartimientos donde viven las emociones, donde vive la creatividad y permite sacar, es observar información del subconsciente que a veces de manera cotidiana cuando uno le pregunta a un hijo, ¿tú cómo te sientes en familia? Sí, me siento bien, pero cómo a través de un dibujo y otros rituales que vamos a compartir podemos evidenciar hasta el momento cómo vamos como familia, ¿bien? Yo siempre cuando hago talleres con las mamitas de mis chicos de la fundación, les digo mamitas, papitos, les cuento que cuando uno es mamá, papá, eso es lo más fácil, techo, comida y educación, eso lo hace hasta el bienestar familiar, ¿no es cierto? El gran reto y por el cual el cielo algún día nos va a agradecer porque quizás cambiamos la generación, es cuando nosotros jalonamos al interior de la familia ese liderazgo, esa inteligencia emocional, espiritual, social, ambiental y si tú eres papá, mamá o están los dos, ustedes dos son los timoneros de ese barco, bien importante ponernos de acuerdo, si papá no esté presente, ausente pues con el tema económico y a veces fines de semana que comparten con nuestros hijos, pero es muy importante, ¿qué estamos viendo en el momento actual? Sí, los que más se están suicidando son los niños y los jóvenes, los que más consumen drogas y es comprensible porque pues la situación que estamos viviendo y quizás el panorama de donde veníamos antes, donde todo era el tema económico, material, papá, donde lo que les interesa es que sus hijos se gradúen a los 16 años y que a los 23 ya estén en una empresa y que a los 30 sean empresarios, por eso es tan bonito leerte papá rico, padre rico, padre pobre o el audio, un grito como largo, a ver qué tipo de familia eres tú, qué tipo de mamá, qué tipo de papá y el papá pobre le enseña a sus hijos que hay que estudiar, que hay que ganarse la vida, que hay que entrar a una empresa, cómprate el televisor bien grande, no importa que los pagues en 36 meses en Codensa, ¿qué te enseña a papá pobre? ¿qué enseñará a padres ricos? ¿los enseña a ser emprendedores? Desde pequeño, papá rico, ¿sabes? ¿cuáles son los dones, cuáles son los talentos de su hijo? y lo guía, lo apoya y se hace cómplice para que su hijo pueda lograr eso y no siempre es a través de una universidad. Bien, entonces, en este cuaderno de autoprogreso hagamos un diagnóstico familiar, ¿sí? Ese diagnóstico, ese paneo, ese check-click, esa inspección a nivel de sentir, de comportamiento, de valores a nivel familiar me van a trazar la ruta para que sea un poco más coherente, pues, en esa educación integral, en ese acompañamiento integral que hemos de tener con nuestros hijos, inclusive así los hijos ya estén grandes, estén en un rango de 0 a 12 años o de 12 a los 21 o así estén lejos porque igual siempre el vínculo familiar se va a mantener. Entonces, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu familia? Y aquí hay que apelar un poco a la inteligencia emocional. Si en casa tenemos un hijo adolescente, ellos siempre nos van a decir, estoy bien, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Y cuál es el comportamiento típico de un adolescente en este momento? Encerrado en su mundo, con su grupo de pares, pero también vemos que a veces en una familia donde ya se había gestado unos comportamientos saludables, unos valores, unas virtudes, un ambiente rico, una familia nutricia, por más que hayan adolescentes, siempre van a estar ahí, o sea, esa turbulencia emocional típica de la aborrecencia no les pega tan fuerte. Pero entonces, el hecho de no poder salir, el hecho de no poder rumbear, eso genera ansiedad, unos trastornos, somos conscientes de ello. Entonces, es importante estar bitacoreando, estar observando, y las mamás somos expertas con solo leer los ojos de los hijos. Yo recuerdo hace unos cuatro años una mamita un poco hasta molesta, me decía que ella no comprendía que tu hijo cuatro años consumiendo droga y ella no se había dado cuenta. Si es que con solo mirar los ojos de un hijo, leerle su parte emocional, uno ya se da cuenta porque las emociones hablan, hablan, el dinamismo, la baja de nota, todo se percibe. O con solo entrar al cuarto, la manera como los hijos hacen las cosas, eso nos permite a nosotros utilizar ese termómetro para ver cómo están en ese tema de valores muy importantes, el entusiasmo, el ánimo, la creatividad, la proyección. Soledad, soledad, sí, hemos visto cómo el adulto ha presentado temas de soledad, sobre todo ese adulto que estaba muy volcado hacia afuera, ¿sí? Entonces, hace más o menos, telefónicamente, una chica pidió apoyo porque estaba muy afectada, muy afectada entrando a una depresión porque casi que su vida giraba en torno a sus amigos, al tipo de actividades que hacían con ellos. Entonces, es importante esto, revisar en nosotros cómo lo hemos vivido, cómo nos hemos venido acoplando. Y vamos a ver que a nivel emocional hay una curva frente al tema de salud pública, así como la curva se ha aplanado en algunos países para que disminuya el tema de contraer el virus, a nivel psicosocial igual. Entonces, ¿en qué etapa estamos como familia? Cada uno de los integrantes de la familia, si ya estamos en esa fase de crecimiento, en esa fase de creación, de innovación. Entonces, revisar eso. O sea, somos seres humanos, el tema, el problema no son las emociones, la actitud, sino qué hacemos con ellas, qué hacemos con ellas. Y aquí es bien importante estar acompañando a los integrantes de la familia, sobre todo que nosotros ya hemos tenido más experiencia de vida. Bueno, a veces por temas de multiplicidad de roles aparece el estrés, por eso es bien importante respirar profundo. Y vamos a hablar de una rutina, de unos rituales que sé que quizás algunos de ustedes lo están haciendo, pero que vale la pena revisar para que no sirvan como de catalizadores, para bajar un poco esos niveles de estrés, de cansancio, de apatía, y con ello bajan los niveles de intolerancia. Hiperactividad. Yo quisiera preguntarte, tú que tienes hijos, por ejemplo, tu hijo mayor, tu hijo mayor, ¿a qué llegó a tu vida? Esa es una pregunta muy hermosa. Tu hijo mayor, tu hija mayor, la menor, el menor, ¿para qué te escogieron a ti como mamá? Y es bien bonito ver cómo a veces nos escogen porque tenemos ciertas cualidades que el alma de ese hijo necesita para, en este proceso de vida, en este peregrinaje, poder cumplir con unos roles, con unas metas en todos los ambientes, laboral, económico, social, espiritual, en todo lo que compone un proyecto de vida. Y resulta que a veces llegan hijos con ciertos trastornos autistas. ¿Y cuál será el mensaje que trae un niño autista a la familia? Y es muy hermoso porque quizás en su momento con un autista, con un hijo síndrome de Down, con un chico hiperactivo, con déficit de atención, pues al comienzo se genera una tormenta, ¿no? Toda una movilización en el interior de la familia. Pero vamos a ver cómo con el paso del tiempo, ¡guau! Es una bendición. Comprendemos a qué vienen los hijos. Si tú en este momento tienes hijos adolescentes, y yo defiendo mucho a los adolescentes, quizás apáticos, llenos de resentimiento muy revuelto, de emociones muy congestionadas, pregúntate. Cuando nos hacemos ese tipo de preguntas de un nivel alto, o Diosito, ¿a qué me enviaste ese hijo? Nos cambia totalmente el panorama. Totalmente el panorama. Nos baja los niveles de ansiedad. Y vemos que vienen a enseñarnos, a sacarnos de nuestros cánones. Es maravilloso, es maravilloso. Regalemos esta oportunidad, ojalá, de escribir para que nuestros hijos nos escogen a nosotros. Muy bien, ¿sí? Temas de baja autoestima. A veces no somos muy asertivos, no manejamos una comunicación un poco más propositiva, y a veces, sin darnos cuenta, terminamos adulando a los hijos. Y fíjate que el adolescente te queja mucho por eso. Es que no confías en mí. Entonces, es revisar eso. La mejor manera también para hacer un diagnóstico a nivel familiar es hacer unos rituales, yo los llamo de juego de inteligencia emocional. Aquí en este hogar lo hicimos por mucho tiempo. Y es una reunión donde con papelitos, corazones, con algún tipo de dinámica, podamos opinar. Bueno, papito, yo te doy las gracias porque me encanta esto de ti. Y, bueno, toda la primera ronda es alabándonos, subiendo nuestra autoestima, reconociéndonos en vida. Qué rico, qué rico si alguno de nosotros nos fuéramos en diciembre, haber escuchado lo que nuestros hijos piensan de nosotros. Eso es maravilloso. Y eso es lo que eleva la autoestima. Y eso es lo que hace que seamos una superfamilia nutricion. Pero también, como no somos perfectos, cada hijo tiene una percepción. Y, bueno, tú, ¿en qué quisieras que yo mejorara? No, mamita, que es que tú has hecho mucha lora. No, mira, que es que tú eres obsesiva con el orden. Ah, mamita, que es que yo ya tengo 12 años y no me dejas hacer un almuerzo. Entonces, este tipo de información a tiempo permite que hagamos modificación. Bien, si ustedes pueden ver esas imágenes aquí, pues, todos estos comportamientos son consecuencia de lo que se vive en casa. Por ejemplo, acá muchos jóvenes apáticos, desmotivados. Obviamente sabemos que en la adolescencia hay todo un trastorno hormonal, ¿sí? Y que hay que respetar ciertos comportamientos de los hijos. Pero es conocerlos y ponernos al nivel de ellos que es lo que nos motiva. Así sean cosas locas, ¿qué es lo que los motiva para que ellos sientan que estamos ahí? Inclusive, a veces, con nuestra sola presencia física y no hablar nada. Aquí vemos también el tema de los jóvenes, la importancia del relacionamiento, quiénes son sus amistades. A veces vemos familias que se estresan demasiado. Ay, pero es que a mí no me gusta esa amistad. Pero es que revisa los valores con los que fue criado tu hijo y confía en él. O sea, la seguridad no la da es de saber cuáles son los cimientos de mi hijo que por más que esté en una situación y le regalen la droga, yo sé que no la va a probar. Si tú tienes mucha inseguridad, muchas dudas, hay dinámicas para ver cuál es la plataforma que tus hijos tienen a nivel de valores. Y pues, todavía se pueden hacer muchas cosas. Por aquí vemos el síndrome del niño, de los niños, ¿cómo se llama? Como los que se sienten los reyes y tráiganme, llévenme y muchos papás caen en ese juego. Todo lo que el hijo les pida. Y una familia nutricia establece, ah, Camilo, dentro de ese diagnóstico familiar, Camilo, sus fortalezas son estas, excelentes, pero resulta que Camilo es muy vulnerable, Camilo tiende a hacer pataletas, Camilo siempre quiere tener la razón. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a tener ciertos comportamientos que le podamos tender la mano a Camilo a tiempo? Hay un video que utilizamos a nivel empresarial, es sobre el estrés de un señor ya mayor, como de unos 50 años, y por qué no le funciona la impresora y por allá se llena de polvillo esas impresoras antiguas, y vaya, arranca ese computador y se lo coloca encima la impresora, son unos estados infantiles, y ahí hay que mirar a esa papá y a mamá, ¿dónde estaba papá y mamá? ¿Cómo le manejamos las pataletas a los hijos? Y hay algunos papás, ¿no? Y tan lindo que se ve mi hijo allá en el piso. Es buscar estrategias para que ellos aprendan a canalizar esas emociones que se generan cuando las cosas no quieren, no suceden como ellos lo anhelan. Yo recuerdo aquí con una de las hijas, sus pataletas eran de 1 a 10, eran 0.5. Muñeca, por favor, ve al baño, te das una lucha, respiras profundo, y cuando estés calmadita, hablamos. Entonces es importante dentro de la dinámica familiar tener reglas de juego, tener límites. Bien, y acá otro aspecto, baja tolerancia a la frustración. Vemos, les decía al comienzo, mucho joven quitándose la vida, entrando en el camino de las drogas, porque las cosas no son como ellos quieren, y de ahí también el rol tan importante, a través de ese compañerismo, de ese acompañamiento, mostrarle a nuestros hijos el mundo en el que vivimos, de una manera amorosa, amorosa. Definitivamente mi maestra ha sido la hija menor. Yo recuerdo a los 9 años, ella hacía dibujos, porque desde antes de nacer, ya le teníamos su cuaderno de autoestima. Hacía dibujos un poquito como violentos, y a sus 9 años, ella mostraba signos de que no estaba, no se sentía agradable en este planeta, como así le pasan a muchos jóvenes, a muchos adultos. Y bueno, así con el paso del tiempo, ella empezó a hacer dibujos como de unas cosas suicidas, y eso me permitió a tiempo entrar en acción. Recuerda alguna salida que hicimos con 12, 14 chicos de la fundación, Fogatica, Campo, Cascaz, algo maravilloso. Hicimos unos juegos de roles. Entonces eso permitió que ella se colocara en los zapatos de otros niños, y darse cuenta que lo que ella estaba viviendo, no era ni nada comparado con lo que los otros chicos estaban viviendo. Entonces el juego de roles es una técnica muy buena entre personas del mismo grupo de edad. Entonces, si uno se pone a mirar los temas de vacío, los temas de vacío son los que hacen que a veces estos jóvenes caigan en conductas poco saludables, experiencias que yo he tenido acá, muchos ya han tenido intentos de suicidio, y casi siempre el primer generador es el núcleo familiar. El núcleo familiar. Muchos hijos toman la decisión de quitarse la vida porque sienten no dar la talla de lo que papá y mamá quieren. Entonces mi invitación desde lo profundo de mi ser es, revisemos un poquito, a veces le seguimos tanto cuento al sistema y ve uno mamás y cuidadito el hijo pierde materias, cuidadito el hijo pierde el año. ¿Qué es lo más importante para ti? Que tu hijo siga creciendo, desarrollándose con unos valores que le van a servir hasta el fin de su día, o un hijo profesional lleno de títulos, agobiado, vacío, situaciones que estamos viendo en el momento actual. Bien, entonces también otro aspecto que propicia a veces un ambiente tóxico, climas a veces no tan positivos a nivel familiar, es cuando vivimos muy ocupados, muy ocupados. Entonces hay que aprender a sacar tiempos, si tenemos más de un hijo a sacar tiempo, con cada uno de ellos, dejarnos guiar. Si tienes un hijo de 30, 40 años, hijo mío, yo estoy en un proceso de sanación, yo quiero que tú seas el domingo que vamos a compartir, tú hagas el rol de mamá, hagas el rol de papá. Eso es hermoso, es maravilloso. Otro ejercicio un poquito fuerte es, y los que tenemos hijos pequeños, si yo vuelvo e insisto, porque con esto del COVID, pues hay que hablar muy realistamente, si llegas hasta diciembre, el tema de la muerte es un tema que siempre ha estado ahí encima, y a mí es un tema que me parece hermoso, me encanta, lo hemos trabajado a nivel familiar, es un tema hermoso, porque lo hemos investigado, y hemos hecho muchas cosas frente a eso. Pero, ¿tu hijo estaría en capacidad de defenderse solo, y tú faltaras? Es importante eso, el tema de la autonomía, el tema de la independencia, porque a veces vemos papás que son expertos, cortándoles las alas a sus hijos. Bueno, tenemos otra acá, los jóvenes nini, es un nuevo concepto que se viene escuchando con más frecuencia, bueno, ya me acordé, aquí está el síndrome del emperador, tráigame, lléveme, yo quiero, cómprame, acá. Y los jóvenes nini, son jóvenes entre los 18 y los 28 años, es un concepto inglés, nini, donde no les llama la atención ni el estudio, ni el trabajar, o sea, hay como en un estado ahí, entre comillas, como de mororra, de apatía, y uno, son generados por factores individuales, ¿sí? Ahí, hay que revisar un poco el tema de la autoestima, que es lo que los mueve, que es lo que los dinamiza, pero sobre todo por haberlos sobreprotegido. Yo escuché el año pasado una noticia de cómo una mamá demandó a su hijo, porque el chico, el señor con 48 años y nada que se le va a la casa, y cuando practicamos un liderazgo espiritual, bueno, hijo mío, mi rol es hasta los 18 años, sí, porque también uno necesita descansar, todo no debe estar en función de los hijos. Y los millennials, sí, podemos tener en casa un millennials, o sea, ellos son soñadores, quieren viajar, ellos no son como muchos de nosotros que anhelan entrar a una empresa y durar 30, 40 años ahí, ¿sí? El andamiaje de ellos es totalmente diferente. ¿Bien? Entonces, en esta parte, ¿sí? La invitación es, hagamos una, eso, una identificación con cada uno de los integrantes de la familia, lo maravilloso, lo positivo para celebrar, pero cómo podemos darnos la mano frente a temas emocionales que se pueden estar presentando. ¿Bien? Y entonces, algunas de las herramientas que pueden hacer que fomentemos aún más una familia armoniosa, una familia nutricia, y generar factores de protección para que ellos tengan un, sean felices, y sobre todo estos puntos que vemos acá, van a hacer que nuestro sistema inmunológico siempre se mantenga bien arriba. Recordemos que el sistema inmunológico, su fortaleza lo hace el alimento, la nutrición física, pero también el otro porcentaje y alto es la nutrición emocional, la nutrición espiritual, ¿sí? En términos de relacionamiento. Entonces, ¿cómo crear una familia armoniosa? Primero tú, primero tú. La persona más importante somos cada uno de nosotros, cada una de nosotras, ¿sí? Porque a veces, vuelvo e insisto, todo se nos va en función de los hijos, la pareja, y a veces los hijos se llevan hasta el marido, y es la relación que tenemos con nosotras mismas. Y me encantaría escucharlas, cuántas de ustedes viajan, salen con sus amigas, cuántas de ustedes van a un retiro, a mí me encanta mucho viajar, y pues la vida, el universo yo es muy consciente, estuve en febrero en la India, y con la complicidad de la familia, entonces son espacios para nosotros, ¿sí? Eso es fundamental, porque muchas enfermedades se generan por ser uno dependiente, codependiente de la pareja y de los hijos. Luego, la relación más importante es con la pareja, si tú tienes pareja, aquí con mi pareja llevamos 27 años largos, y hace una relación muy hermosa, porque ha estado basada en la complicidad, en la amistad, en el compañerismo, y a mí eso pareciera que hubiera sido dos años, entonces eso es maravilloso, y lo que ha permitido que haya una buena plataforma en esa relación, ha sido el dedicar tiempo para conocernos, el hablar, y bueno, llevamos 8 años conviviendo, 12 años, que es lo que más te ha gustado, y cómo identificar a tiempo esas oportunidades de fortalecer y de volver a prender ese fuego en la relación de pareja. La inteligencia espiritual, inteligencia espiritual, y no está medida por cuántos rosarios, cuántos golpes de pecho me dé, sino es, ¿qué hacemos nosotros para procurar y mantener estar en estado de par, de armonía, de tranquilidad, de jolgorio, de gratitud, de completud, que con solo nombrarla, se genera algo en nosotros y maravilloso, inteligencia espiritual, y está comprobado que cuando una familia, le abre un puesto especial en su hogar, a la energía suprema, es una familia que está blindada ante eventos fuertes, los hijos crecen mejor con una dirección, y yo te pregunto, ¿qué puesto ocupa Dios en tu hogar, en tu familia? ¿Qué puesto le tienes a Él? Y aquí en esta familia, no le faltan siempre sus flores, sus plantas, hay una plantita con nosotros que se llama Lucía, en honor a una profesora de bachillerato, que confiaban mucho en mí, me motivaba, y 30 años la planta con nosotros, y solamente ha florecido dos veces, antes de casarnos, y después como a los 15 años, y le pega el sol muy hermoso, y le dije, bueno Lucía, ya es hora de que den nuevamente flores, unas flores para Dios, floreció, floreció, es hermosa, flores blancas hermosísimas, las mejores flores para Dios, y en esa parte espiritual, a ti mamá que estás acá, tú eres la líder, nosotras las mujeres fuimos dotadas con esa sensibilidad, con ese sentimiento de amor, de acoger, de acompañar, de nutrir, de apapachar, a nosotras nos queda más fácil, sin embargo no hay la excepción de que los hombres son los que más, algunos, jalonan más esa parte espiritual, pero como es una espiritualidad, vivir en casa, respeto, mis hijos podrán tener 50 años, pero dentro de la dinámica, a mirar los límites, yo no permito que me alcen la voz, el respeto, a todos los integrantes de la familia, la honestidad, la honestidad, y es bonito cuando se practica esa honestidad pura, aquí se me pierde un celular, me lo devuelven, yendo para Nueva York, para India, se me quedó la maleta en Nueva York, y fueron y me la llevaron, porque es que tenemos muy en claro, la ley de la siembra y la cosecha, que cuando tú das, de eso mismo recibes, aquí si alguien se encuentra en un celular, no descansamos hasta hacerlo llegar, llevárselo a la persona, honestidad, y ni siquiera una hoja, o sea, tú te llevas una hoja, y después te toca reponer mil hojas, entonces son principios fundamentales, y leyes de la vida, cómo vivimos acá la alegría, y el contentamiento, sabemos que la gente feliz, es mucho más bendecida, se enferma menos, y yo te pregunto, en tu hogar vive la alegría, vive el entusiasmo, entonces qué rico que revisemos esa parte, comunicación asertiva, pues no somos perfectos, a veces hay uno que hablamos un poquito más brusco, pero entonces es establecer esos canales, y sobre todo una comunicación afectiva, gracias hijo mío por ser mi hijo, o sea, es tan hermoso cuando le dice a un hijo, de esta manera, y lo miras a los ojos, y el brillo es tan diferente, un abrazo, un abrazo de alma, alma es, o sea, no hay palabras para describir, todo lo que se siente, entonces también el juego, la lúdica, juegos de mesa, tener rituales, cosas que permitan que nos conozcamos más, y si en una dinámica de esta, yo veo que mi hijo, ve más por todo su busca, es la oportunidad para empezar a trabajar, por ejemplo, a través del juego, que perder también es ganar, y el juego de roles, o sea, el juego de roles es una estrategia excelente, para que los hijos se coloquen en los zapatos de uno como mamá, porque es que mi mamá molesta por el orden, por el aseo, obviamente sin ser exagerado, pero recordemos que es el principio de todo, a nivel laboral, a nivel personal, el orden es fundamental, y todo esto es lo que va a hacer que nuestro hijo, hijos, tengan unas herramientas, unos dispositivos internos, y para afrontar la vida, muy bien, entonces, a cuánto nos da gusto estar en el hogar, es tan diferente una casa a un hogar, muy muy diferente, podemos tener cosas muy lujosas, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hay hogares donde uno va y vamos porque toca y está uno entrando y le toca respirar profundo, ¿por qué? porque hay una energía tóxica, fría, mientras que hay otros hogares donde le toca a uno como que hagan de la vuelta a la escoba para que se vayan, ¿por qué? porque en ese hogar que hay, hay amabilidad, hay respeto, hay cordialidad, hay tolerancia, hay alegría, hay alegría, yo supongo que a muchos de ustedes les ha pasado, uy, es que allá me siento tan bien, a nosotros nos suele pasar mucho eso, uy, es que en tu casa se siente un hogar, una paz, una tranquilidad, y esos son unos buenos indicadores, de que tú le estás apuntando a que en tu familia vivan energías de vibración alta, como es las que aparecen ahí en esta presentación, la comprensión, los sueños, los juegos, ¿sí? y en esa parte del sueño es que rico ser cómplices de nuestros hijos, ¿sí? yo no sé cuántos de ustedes les gusta que sus hijos a veces fracasen, que las cosas no salgan como ellos quieren, porque eso es lo que les va a dar el engranaje para enfrentarse a situaciones a futuro, ¿bien? bueno, algunos estudios muestran que lo que más valoran los hijos cuando ya están grandes, son ciertas actividades que si vemos no requieren mucha inversión en dinero, pero sí permiten que entremos en contacto con la esencia del ser, ¿sí? la alegría, el gusto, el contentamiento, la amistad, la generosidad, la misericordia, entonces, qué rico, o sea, ¿qué fue lo más loco que hicimos el año pasado como familia? ¿qué fue lo más loco? a mí me encanta mucho ir a acampar, me fascina, la última vez que nos metió el agua, no lo disfrutamos, con los chicos de la fundación nos gusta mucho ir a hacer caminatas, enfrentar el miedo de noche, caminar en río limpiándolo, o sea, en las cosas simples está definitivamente la felicidad, y en los tiempos que estamos viviendo, esa ha sido también una de las grandes oportunidades como volver a nuestros orígenes, volver a lo simple, muy bien, bueno, quiero compartir con ustedes una hermosa poesía de mi amigo Khalil Gibran, es hermosísima, y es para hacer referencia al tema del apego, y esta es mi invitación final, si nuestro tiempo de vida no fuese muy largo, tu hijo de 7 años, de 12, de 15, sería capaz de vivir sin ti, y es la oportunidad para prepararlos, no sobreprotegerlos, o sea, que tengan, vuelvo y digo, independencia, que se sepan valer por ellos mismos, hay muchas películas que nos invitan a trabajar en casa, el desapego, la autonomía, o ciertos diálogos, bueno, hijos, si yo viviese, aquí hemos botado lágrimas, cuando nosotros empezamos hace 14 años a trabajar el tema del apego, hacernos amigos de la muerte, porque pues somos muy realistas, al comienzo, claro, se nos iban cajas de clines, pero comprendiendo unas leyes de la vida, hay películas muy bonitas, donde uno se vuelve a encontrar con ellos, todo eso, hace que ese tema, lo veamos de una manera mucho más suave, mucho más, más positiva, así que los invito a escuchar esta poesía con el corazón, Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí mismas, no vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen, puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos, ellos tienen sus propios pensamientos, puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa de mañana, que no puedes visitar, ni siquiera en sueños, puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer, tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados, deja que la inclinación, que en tu mano de arquero, sea para la felicidad, sea para la felicidad, o sea para la felicidad, esa poesía maravillosa que quizás ya habíamos escuchado, tus hijos no son tus hijos sino los hijos de la vida yo te quiero invitar a avanzar un poco más en estos procesos de desapego de una manera amorosa y natural que hagas una carta por cada uno de tus hijos inclusive tu pareja y se los entreguemos a Dios wow, una super terapia yo recuerdo hace muchos años que lo hice el año pasado con una mamita con un hijo de 14 años que ya había tenido intentos de suicidio inclusive alguna vez me fui con él por allá para la mesa y le dije, a mí el chino lo acompaño que se suicide resultamos todo el día compartiendo conociendo y ahí fue donde fue hermoso porque era un chico con déficit de atención maltratado por el colegio sus papás que todos los hijos traen un mensaje son mensajeros de Dios de la vida y el mensaje que traía este chico era déjame ser déjame ser y muchos de nuestros hijos traen ese mensaje que los dejemos ser y a veces por nuestros niveles de conciencia por no caer en la cuenta de que simplemente somos instrumentos de Dios terminamos a veces hasta violentándolos atendí también una niña contadora poco frustrada desanimada porque a ella siempre le apasionaba la psicología pero terminó estudiando contaduría porque su papá su familia contadores siempre le enseñaron que con contaduría nunca le iba a faltar el dinero hazle una carta a Dios y haciendo esa carta se nos revelan muchos secretos acerca de nuestros hijos no pongamos expectativas en ellos porque ahí viene la frustración en doble vía y como parte final te quiero invitar a que hagamos una hermosa meditación una meditación de cierre no sin darte las gracias por lo que eres por lo que haces sé que a través de tus semillas que son tus hijos estamos contribuyendo para un mundo mejor un mundo más tolerante un mundo más comprensivo entonces puedes dejar los ojos abiertos o cerrarlos como te queda fácil vamos a iniciar con una respiración profunda una respiración que permita que conectemos con la gratitud con esa energía maravillosa de sentirnos bendecidos bendecidas porque tuvimos el privilegio de ser mamás papás es una super responsabilidad voy revisando nuestro cuerpo como se siente más tranquilo como está nuestro corazón y nos vamos a visualizar en un lugar muy hermoso ese lugar hermoso es tu espacio interior es el lugar donde tú puedes ir las veces que quieras a reconfortarte a recargar la batería del alma y me veo en ese lugar libre plena y se siente también estar en ese lugar donde no haya panes donde no hay responsabilidades y estando en ese mágico lugar reviso como me estoy sintiendo y me alegro muchísimo porque al frente apareció un hermoso jardín jardín con flores de todos los colores todos los tipos y huelen delicioso nos sentimos muy bien y una de esas hermosas flores nos llama y la voy a tomar tomamos esa hermosa flor con el permiso de la planta ellas también merecen respeto y tomo esa flor con mucho amor y en ese lugar págico reconfortante me veo en otro lugar un lugar también muy tranquilo y me siento en el piso en el prado y al frente está nuestra familia nuestra familia de sangre y se siente tan bien tener a nuestra familia al frente sentados en media luna y vamos a hacer un pequeño ritual desde el corazón desde la conciencia y le vamos a dar a cada uno de ellos infinitas gracias al alma que recibe en cada una de ellas a esas almas que coincidimos en este maravilloso viaje para aprender desaprender y ante todo y ante todo perdonar y tú vas a hacer magia con esa flor que representa cualidades divinas la gratitud la gratitud el perdón la dulzura la felicidad la esperanza cualidades divinas y sin necesidad de utilizar el lenguaje verbal nos vemos con unos trajes muy especiales unos trajes angelicales tú y tu familia espiritual y vamos a mirar a cada una de ellas en el entresejo y lo que te nazca hacer con esa flor desde el corazón vas a expresarle a cada uno a los integrantes de tu familia lo que tú quieras vas a tributar a tu familia lo que tú sientas con el lenguaje del corazón con el lenguaje y el alma las palabras sobran el poder del amor muy bien e invitamos a esa reunión espiritual a tu líder espiritual a ese líder que tú tienes que tú tienes la certeza de que tu familia de ese barco que es tu familia por más por más que pase por tormentas tormentas turbulencias siempre va a estar bien y sientes y sientes y sientes y sientes esta energía hermosa maravillosa quizás 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 del padre supremo y la madre suprema del profesor supremo del médico supremo y te invito a que le entregues tu familia a que le presentes tu familia con tanto amor porque las mamás los padres somos instrumentos de Dios nos vamos despidiendo de ese maravilloso lugar respiramos profundo y si tenía los ojos cerrados los abrimos revisando cómo me estoy sintiendo en este momento y qué rico hacer este tipo de meditaciones de encuentros con nosotros mismos para visualizar a todas las mamás que han perdido a sus hijos sus familiares por la situación que estamos viviendo muy bien excelente bueno muy bien por último invitarnos a a los recursos que contamos en Brahma Kumaris son recursos hechos con mucho amor y que nos pueden servir para dinamitar esa energía espiritual en nuestros hogares tenemos una meditar que tú la puedes descargar y diariamente te salen unas frases hay meditaciones que las puedes escuchar en cualquier momento tenemos un virtuoscopio este es maravilloso porque tú le das aquí un clip y te sale un mensaje de que es lo que hay que practicar en el día aquí les dejo el link del virtuoscopio y aquí tenemos muchas conferencias a nivel de Colombia a nivel de Latinoamérica estamos en más de 180 países y pues la misión que cumplimos es transmitir amor paz armonía a través de la meditación Raya Yoga esta meditación fue como la que acabamos de hacer meditación conectar con nosotros con la vida con Dios con lo maravilloso de cada uno de nosotros bueno muchísimas gracias por tu por tu presencia muchas bendiciones y me alegra que te haya regalado este espacio para para entrar en ti para felicitarte por aquello que ya vienes practicando pero quizás esa importancia del diagnóstico nos va a dar una nueva ruta muchísimas gracias y que tengan una excelente noche gracias gracias